Gracias. Bueno, y Aitana me preguntaba una pregunta bien interesante, más en estos días, sobre el... creo que ha apuntado exactamente el PSOE antiguo o un PSOE nuevo y abierto a la ciudadanía. Bueno, Aitana, vamos a ver. Yo no creo, yo soy historiador. Yo creo que las sociedades, y los partidos son un producto de las sociedades, son uno. No hay una sociedad vieja y una sociedad nueva, sino que hay una sociedad en permanente evolución, donde va lo nuevo sustituyendo a lo viejo. Lo normal es que haya evolución. Si no se permite la evolución, lo que hay es un tapón. Y si la evolución da cuatro pasos hacia adelante, lo que se produce es una ruptura. Yo soy de los que creo que tiene que haber una evolución. Por eso, el PSOE es fruto también de ese normal proceder de las sociedades. Es una mezcla de lo nuevo y de lo viejo. Hablo de las generaciones. Nuestro proyecto es un proyecto intergeneracional. Y tiene que ser así. Pero el proyecto, no el proyecto del Partido Socialista, sino el proyecto de nuestro país, de nuestra sociedad, tiene que ser intergeneracional. Primera parte. Segunda parte. ¿Tiene el PSOE que abandonar las cosas viejas porque son malas de la política? La respuesta es sí. Y lo está haciendo. ¿Es el PSOE un partido nuevo o con formas nuevas abierto a la ciudadanía? Sí. Creo que lo estamos haciendo. Mira, en mayo hubo un resultado desastroso para los dos grandes partidos. El PP dijo que las cosas se iban bien y que la economía se iba a recuperar. El PSOE convocó un congreso extraordinario. Como acaba, se fue. Y dio paso a un congreso extraordinario. El PP empezó un proceso de selección de candidatos a dedo. Y el PSOE eligió a su secretario general, Pedro Sánchez, por el voto de todos los militantes del partido. Y a continuación, cuando llegamos a la dirección, organizamos dos rondas de primarias para que los candidatos, como Paco Reyes, fueran elegidos por todos los militantes del partido. Y el 26 de julio haremos unas primarias abiertas para que todos, y también tú, os podáis inscribir y votar al candidato o candidata del Partido Socialista. Pero yo creo que sí, que hay que acabar con lo viejo y lo nuevo, se abre paso y además de manera imparable. Y te decía, por terminar, que me hacía cierta gracia esta pregunta en estos días, donde he podido oler que se asomaba algo de lo viejo, pero rápidamente lo nuevo ha dicho, por favor, vamos muy bien al corral. Hola, soy estudiante secundaria y mi pregunta también me va a parecer esta. Acaba de publicarse un informe donde se indica que en España ha crecido la desigualdad más que en otros lugares del mundo. Y me gustaría saber qué propone el PSOE para luchar contra esta desigualdad. Y, Andrea, ¿verdad? Era tu nombre. Me ha salido por la desigualdad. Mira, hay varias cosas. En primer lugar, la situación que tenemos en España con el empleo es la primera. Porque hay un concepto que está precisamente en el Parlamento Europeo discutiéndose mucho ahora, que ya se emplea, que es el de la pobreza laboral. Es decir, en España hay muchísimas personas ya que teniendo trabajos son pobres. Es decir, los ingresos. Es un debate de ingresos. Por tanto, hay que hablar de la calidad del empleo. Y la calidad del empleo son derechos y salarios. Y por eso, uno, pacto de rentas. Pacto de rentas es decir, entre los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, para que la moderación salarial sea capaz de reequilibrar los ingresos para que sean suficientes. Derechos. No podemos tener una reforma laboral africana en España. Una ley laboral africana. Por tanto, lo primero, los ingresos. El empleo. El empleo es digno, es decente y con derechos. Eso garantiza ya, de entrada, que la situación social está más del lado de la cohesión que del lado de la desigualdad. Y después los servicios. En España no se puede pagar por las cosas dos veces. Me refiero a los copagos. Una con los impuestos y otra con pequeñas mordidas legales, con la antigua iguala, que recordamos en algunos puntos de esta gran herida de España. Por tanto, los copagos hay que quitarlos. Hay que recuperar la universalidad de verdad, por cierto, también para la población extranjera. O también para la población extranjera. De todos los servicios públicos. Y en concreto de la educación. Educación en inversión general del sistema educativo y en particular del sistema de becas. Es decir, la igualdad. Cuando se empieza a fracturar la igualdad. Cuando las condiciones de vida se devalúan. Cuando los ingresos, cuando los hay, cuando los hay, no alcanza para superar unos niveles de vida que superen los estándares internacionales de pobreza. Y en todo caso, sobre todo, el desempleo. Y en eso nos va mucho el cambio en la política económica europea. Por eso yo acababa mi reflexión con una idea sobre la socialdemocracia europea. Porque la solución viene por cambiar las políticas europeas. Todo el mundo sabe que ahora los gobiernos centrales tienen mucho que decir y tienen mucho que hacer. Tienen capacidad de maniobra y de luchar y de poner y de luchar contra un ciclo económico negativo. Pero tiene que ser también en las instituciones comunitarias. Pues para comenzar, ¿cómo está afectando la irrupción de Podemos al Partido Socialista Obrero Español? El Partido Socialista era muy consciente, después de los resultados de mayo, de que tenía que cambiar, de que tenía que cambiar mucho y de que tiene que acercarse de nuevo a la sociedad española para recuperar su confianza. Hola Andrea. Hola. La estrategia de asambleas abiertas se parece bastante a las dinámicas del partido del otro Pablo Iglesias. ¿Qué nos puede ofrecer el Partido Socialista que no estén proponiendo los de Podemos? Las asambleas abiertas se parecen mucho a las asambleas que lleva haciendo el Partido Socialista desde hace más de 130 años, cuando se fundó. Se parecen a eso, al Partido Socialista. Y lo que ofrece el Partido Socialista es un cambio seguro en España que recupere los derechos sociales y un crecimiento que sea solidario para todos los españoles. Lo que ha ofrecido siempre, porque la mayor parte de las elecciones en España las ha ganado el PSOE y los grandes avances, como por ejemplo la educación pública de la que disfrutáis en tu colegio, las ha hecho el PSOE. Eso es lo que ofrece el PSOE. Gracias. ¿Me podéis hacer las preguntas que queráis de Podemos? Que no voy a responder de Podemos. Lo digo como estrategia. Le hago a los mayores también, a los periodistas mayores también solo hago esto. De acuerdo. ¿En qué se diferencian las dos propuestas políticas y por qué la suya es mejor? ¿Qué dos propuestas? La del Partido Popular y la del Partido Socialista. Vale. Por si acaso, como os he dicho lo de Podemos. Bueno, mira, básicamente, a donde nos lleva la derecha es a una cosa que yo he mencionado en la Asamblea que hemos hecho hoy, que es a la desigualdad, a la ruptura del pacto social, del pacto ciudadano, de crecer económicamente, pero distribuir la riqueza a través de servicios públicos y derechos sociales. El Partido Socialista tiene un proyecto que es incluyente. Para una sociedad que precisamente ahora se está fracturando, lo que hace el Partido Socialista es garantizar que se crece económicamente, pero con buenos empleos, con buenos salarios, con derechos laborales y con servicios públicos. Y además con grandes cambios políticos. La derecha no se está dando cuenta de que en España están cambiando muchas cosas. Y por eso nosotros queremos cambiar, empezando por los partidos políticos, las instituciones, regenerar la democracia, para que podamos vivir otra etapa de prosperidad en España que sea compartida para todos nosotros. Sobre todo para gente como tú, como tus compañeras, que lo que los socialistas queremos es que os quedéis en España, que podáis disfrutar de oportunidades en España, de servicios públicos en España y de oportunidades laborales en España. Bueno, hola. Después de todos los últimos acontecimientos, ¿tiene el Partido Socialista una sola voz? Sí, claro, la de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es el secretario general del partido. Muchas gracias. Lo que pasa es que se oye mucho, por eso aparecen más. A veces en esta crisis da la impresión de que la Unión Europea impone sus normas y que los gobiernos de España, de Galicia y los ayuntamientos no tienen nada que decir. Entonces, ¿qué propuestas específicas hace el PSOE para que volvamos a tener confianza de que verdaderamente contamos para algo? Sobre todo en temas sociales. Sí, hombre, yo creo que primero a nivel comunitario, la oferta socialdemócrata, es decir, la socialdemocracia, que ahora está de moda, todo el mundo quiere serlo, tiene que ser mayoritaria. Y por tanto eso se hace en el Parlamento Europeo y nos quedamos por los pelos hace muy poquito, unas elecciones que hubo, pero también a través de los gobiernos. Por tanto, tener una mayoría de gobiernos socialdemócratas y un partido socialista europeo fuerte. Y me preguntas por las políticas sociales y eso es presupuesto, y eso es fiscalidad. Y en España hay mucha gente que tiene dinero, un 10% de la sociedad que está dejando de pagar impuestos y un 90% de la sociedad, las clases trabajadoras, las clases medias, están pagando cada vez más impuestos y recibiendo menos prestaciones. Entonces, justicia, fiscal, y eso es solidaridad, y eso es reparto de las cargas y beneficios sociales para la mayoría. Y ya aprovecho para dirigirme a vuestro profesor y para deciros que habéis hecho un buen trabajo esta tarde y que seguro que lo tendrá en cuenta a la hora de poner la nota. Se viene hablando de una coalición postlectoral entre el PP y el PSOE. ¿Qué hay de cierto sobre una alianza entre los dos partidos tras las elecciones generales del próximo otoño? Nein, te lo digo en alemán. Como viene de ahí, el PSOE va a ganar las elecciones, por tanto, no va a ser necesario. Pero en todo caso, si me preguntas y me preguntas como te habrán enseñado, no, no y no. Más al lado izquierdo de ustedes se acusa al régimen de 1978 del haber establecido un sistema político corrupto. ¿Cómo va a resolver el PSOE la situación de corrupción generalizada en la financiación de los partidos políticos, en particular en el propio? Llamar régimen al mejor pacto ciudadano de la historia de España, aparte de injusto, es de imbéciles. Lo podéis poner en el titular, de imbéciles. Y en segundo lugar, la corrupción hay que atajarla con medidas y con leyes duras. Se ha quedado escaso el gobierno, por eso no hemos podido votar con ellos y nos hemos abstenido. Y en el caso nuestro, no hay casos desde hace mucho tiempo, menos mal, porque pusimos los controles, pusieron en su momento a quienes, a través de algunas personas, financiaron empresas ligadas al PSOE, me refiero al caso Filesa. No se ha dado una financiación en el partido, pero en todo caso, el tiempo que yo llevo, los corruptos me duran un minuto y además es que es así. Un minuto. Bueno, hablando de un tema que nos toca muy de cerca a los estudiantes adolescentes, ¿qué opina acerca de la reforma llevada a cabo por el gobierno, reforma educativa, la ley UERD y qué alternativas ofrece el PSOE? Bueno, alternativa a un pacto educativo social con la comunidad educativa que recupere financiación, apoyo a los profesores y la participación de los padres. Y la ley me parece un tomate que hay que eliminarla, porque divide en dos, parten en dos al sistema educativo y en un momento donde ya hay muchas dificultades para las familias y para vosotros para estudiar, poner más obstáculos y dificultades no es razonable. ¿Será posible un pacto entre todas las fuerzas de izquierdas tras las elecciones generales? Pues esa pregunta es para otros partidos de izquierdas o pretendidamente o convencionalmente a la izquierda del PSOE, porque en su momento tendrán que decidir si dejan gobernar a la derecha o le dan el voto en la investidura a alcaldes socialistas, a candidatos socialistas o a José Ramón Gómez Vesteiro dentro de un año y medio en las elecciones gallegas. ¿Y pactarían con Podemos si gana el PP? El PSOE, si no es el primero que lo va a ser, será el segundo. Por tanto, será Podemos el que tendrá que decidir si permite que gobierne el PP o le da el apoyo al PSOE. Es que esa pregunta sé que se hace mucho, pero la respuesta es para ellos, no es nuestra. Después del instituto probablemente iremos a la universidad. ¿Qué haría para cambiar, para mejorar la enseñanza universitaria? Bueno, vamos a ver. ¿Qué haría para mejorar la enseñanza universitaria? Primero, defender la autonomía universitaria, porque yo creo que tenemos unas universidades en España que gracias a su autonomía ofrecen unos buenos estudios. Pero creo que hay que potenciar, uno, la investigación, la básica y la aplicada, y dos, el desarrollo de las capacidades técnicas dentro de las carreras, incluso de las de letras. Más financiación, y luego la política de becas que la han destrozado. ¿Y qué alternativa? Uy, ¿y qué mejoraría del plan Bolón? ¿Qué mejoraría? Que tiene que ser más compatible con la gente que trabaja y estudia a la vez. Porque al ser obligatorio lo presencial, pues tiene dificultades. Esa sería una parte muy concreta, metodológica, que mejoraría. Pero en cuanto a organización de las enseñanzas, yo creo que está bien. Ahora quieren hacer una barbaridad, que es cambiar los grados de 3 a 4 años, o los de 4 a 3, que es una estupidez. Y creo que el sistema de crédito europeo, que te da además derecho, como sabéis o sabréis, a un suplemento europeo al título, está muy bien. Y ahora se ha visto que está muy bien, incluso la metodología. Y las empresas no se han quedado con las universidades. Las universidades en España son públicas. Solo el Consejo de Ministros puede hacer universidades privadas. Y las hacen todas gobiernos de derechas, normalmente con intereses del suelo, especulativos detrás, que viven de eso. Y después, en la conferencia episcopal, los obispos, como tienen mucho dinero, las mantienen. Y no diré que regalan los títulos, pero yo que vosotras, si podéis, ir a una universidad pública, que además la que tenéis aquí es maravillosa. ¿Qué le recomendaría a alguien como nosotras si decide dedicarse a participar en la política? Pues que seáis buenas personas y que lo hagáis con honestidad, que defendáis vuestras ideas y que a poder ser lo hagáis con un compromiso desde la izquierda, con un compromiso social. Yo creo que cuando uno se mete en política es para ir al ataque. Bueno, ya que acabamos de tener una asamblea para reconectar un poco con la ciudadanía, ¿cómo convencería a nosotras, a personas jóvenes, que debemos de votar al PSOE? Bueno, pues primero diciendo que el PSOE efectivamente ha cambiado. Que el PSOE es un PSOE abierto y un PSOE que está con la ciudadanía, que no es un partido viejo. Y que es muy consciente de lo que ahora necesita el país. Que es muchísima sensibilidad social, sobre todo. España ahora está al borde de una ruptura de desconfianza emocional con los partidos políticos, con las instituciones. Y aparte de decir que tenemos las soluciones y hay buenas personas preparadas, tenemos la suficiente sensibilidad social para que seamos de fiar. Es decir, estamos del lado de la gente que lo pasa mal. De donde hemos estado siempre, aunque a veces hemos estado perdidos en otras cosas y se nos había olvidado. Muchísimas gracias. Vosotros, que ponga buena nota, ¿eh?